Vale, a ver, ¿dónde lo dejamos? ¿Qué tiempo que no jugaba? Hostia, es verdad que lo dejamos aquí Vale Mami, papi, tengo miedo Vale Vale, esto Me ha enseñado, ¿eh? ¿Y si hago esto por un casual? Voy haciendo esto de aquí, así ya, mira ¿Dónde está? Toma Eh, que bien ¿Dónde coño está? Coño, tío, de verdad ¿Se tiene que poner así esto? Toma Toma Ha muerto a la gente, tío Te pillé, majo Es duro, ¿eh? De roer, ¿eh? A ver una de estas, majo Eh, ¿la ha dado? ¿La ha dado, no? Sí, sí, yo creo que sí ¡Se me está muriendo la gente! ¡Eeeeh! Pero estoy llegando, ¿eh? Muere, muere, muere Ya está Me traería la pesada, ¿no? Ah, que es potenciada, amigo Vale, vale No, 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 no No me lo quites, ¿eh? Vale Que es potenciada, amigo Que es potenciada ¿No hay ninguna roja más por aquí? ¡El monorail! ¡El monorail! ¿Os acordáis del famoso capítulo De los Simpsons Que era el monorail? Gran capítulo, ¿eh? La día de hoy Hay un episodio nuevo Que hace referencia a ese Darth Vader Y un imperial ¿Había que subir a esto? Es que no me acuerdo ya Hay cachos que sí me acuerdo Como el final Más o menos del final Más o menos del final Me acuerdo algo De esto no me acordaba nada Hiper mega tanque robótico Vale Eso es peligroso Me he muerto Me he muerto Me he muerto No hay ni un solo episodio Donde no me vaya a morir De la manera más tontamente posible No, 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 no No, 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 no Es que encima Te dejan En el sitio Donde El disparo Te da Sí o sí Que me ha hecho gracia, tío Mierda Adiós Adiós No Ya estamos jodidos 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 No me acordaba ¿Qué crees que hago Amiga hija del alma? Pero me han pegado Ahí una paliza Que ni tú Ni tú te la comes Ahí arriba seguro ¿Cómo se nota que hace una semana entera Que no juego? Porque la paliza que me han dado Ha sido un poquito de risa La verdad ¡Dios! Sí Así me ha gustado un poquito De No sé Ese Se ha puesto ahí en medio No sé si le doy a él Sí, le doy a él Vale Ahí viene, ahí viene Ahí viene por otro lado No sé si lo mejor es Vale, sí Le estoy quitando muy bien Le estoy quitando mucha Ha tomado por culo ese Ahí está ese otro Ahí, ahí Ven aquí, ven aquí, chaval Ven aquí Ven aquí Cosita bonita No, le estoy quitando vida No No lo sé Creo que sí Le estoy quitando vida Vale ¿Alguno más? Vale, robóticos Hostia Como se mueve tú la cámara a veces Vale, viene otro Me estoy quitando sin balas No hay que decir Ya, ya Con este nada Espera Que hay otro aquí Qué bueno, chaval Vale Algo Algo se ha roto Algo viene por ahí No, 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 no Casi Mierda, 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 mierda A este ya no le mato Me va a romper el tanque Antes de nada Antes de tiempo Me lo rompió Perdimos uno de los equipos El arma electromagnética Sam Tienes que deshacerse del enemigo Usa una ganglia o algo Será mejor que salgas de ahí El crión se prepara para disparar No me jodas Menos mal, eh Menos mal Vale No, no, no La potenciada Vale, aquí había otra, ¿no? Más adelante Vale, aquí Aquí están Vale, hay aliados ahí cerca Así que nada Lanzadiscos No Por ahora no estoy interesado En el lanzadiscos No estoy viendo enemigos Así que mejor Tío, la escopeta Bueno, la escopeta no es mala, eh Contra los Contra estos que tiene Son grandotes Como los Goliath Como los llamo yo Hay que tener cuidado Con la pata Va a andar hacia adelante, ¿no? O está andando ¡Puta madre! Ahora Tengo que andar hacia adelante Creo Es que no me acuerdo Tienes que evitar Que se mueva el crión Para pasar cerca de Si disparas A los quemadores De las piernas Conseguirás desactivar Su sistema de locomoción Eh, hija ¿Me lo traduces En español? ¿Me lo traduces? ¿A qué tengo que disparar? ¿A esto? Vale, a eso A eso tengo que disparar Vale, ya nada Carga Vamos a lanzar Uno de estos Porque se está acercando Peligrosamente A A mis aliados Ya está, uno menos No sé si Hay que darle A la otra pata Ah, y se queda así Se queda estático Vale, vale, vale Ya no me acordaba Tío De esta escena No me acordaba Ya nada Una abertura A ver, viejo Vale Vale, no te preocupes Lo haremos Preciosa Lo haremos Vale, voy a concentrarme A ver si puedo subir El otro arma Hostia Señor Estamos en el puente Pero rodeados de enemigos ¿Puede echarnos una mano? Eh, a eso Amigo, mira Perfecto ¿Veis? Esta arma es bastante buena Gasta muchas balas Bueno, ahora Cinco Una Ya está Ahora cambiamos No, he dicho cambiamos Perfecto Uno menos No os preocupéis Conmigo No os va a pasar nada A no ser de que me lancen Un rayo A traición Como ha pasado antes Que me ha lanzado Un rayo a traición Pues Vale Ese ya no tiene cabeza Ese ya no debería hacer nada No tiene cabeza Bueno A ver Te puede atacar Te puede hacer daño Pero digo que no te puede hacer nada En sentido que al menos No te ve Y no te dispara a ti Así que Vale Me ha recalentado Y por eso Me recaliento ¿No? ¡Mierda! La cabeza La cabeza Vale Ya no tiene cabeza Venga Ataca al otro Ataca al otro Ataca al otro Toma una granadita Te la regalo Perfecto Uno menos Hostia Es que Si se juntan Si se juntan Malo Vale Un compañero está malo No, 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 no No, no, no No me lo des Odio cuando lanzan ese rayo Tío Es que te pueden matar De un golpe No se morirá No me jodas Que me ha visto Vale ¿Mejora? No A ver Una mejora A esto Vale, vale Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale Y ahora Mejoramos Esto Eh, compañero Tranquilo, colega Hostia Que buena me has lanzado Esa una granita ¿No? De las buenas ¿Eh? ¡Claro que sí! ¿Verdad? ¿Puedo meterme aquí? Hemos pasado el puente Pero seguimos jodidos Y bien jodidos No jodas Aquí me van a matar Hay uno que no quiere Es el señor Mikami No quiere Mikami ¿En serio? Han hecho una referencia A Shinji Mikami ¿No? Es una referencia A Shinji Mikami Seguro Segurísimo Además Eso creo que no lo puedo destruir Así que Tengo que ir así A vigilado Aquí creo que me he puesto En el peor sitio Vale Y vosotros Venís a tocar un poquito Las pelotas Poniéndose en medio Mikami No, no, no Mierda Vale Uno menos Dos Uy, dos Dos de un tirón ahí Tres Cuatro Cuántos Cuántos ahí abajo Ahora ¿No? De repente Uno menos Y a esos No sé por qué No les doy bien Desde aquí Tío Igual tenía que haberme cogido El francotirador Cosa que no he hecho Vale Adeos Así me libero un poquito Porque hostia ¿Y eh? ¿Hay uno más? Vale Ese no tenía la cabeza Por lo que veo Mikami ¿Qué? ¿Echamos hacia delante? ¿O todavía estamos aquí Haciendo el tonto? ¿Qué hacemos? No te preocupes ¡Ya voy! Hostia, eh Este ha sido un poquito Movidito Y estratégico Tío Es que no sabía Si avanzar Y morir O quedarme quieto Y vaciar todo Epa El cable Mi cable Mejor dicho No jodas No jodas En serio Pensé que no 10 minutitos Vale Necesito ahora Las balas Que he ido perdiendo Uh, granaditas Nah Es que tío No sé si cogerlo En lanzadiscos Tío Vale Ya Ya no lo cojo Vale Igual puedo hacer Que no me vean Si tengo cuidado No me está viendo ¿Eh? ¡Qué cabrón! ¡Mírale! ¡Qué perro! ¡Qué asqueroso! ¿Cómo lo ha hecho? Vale Ese era Ese era mejor Ese tenía mejor Armadura Lo que he visto ¿Cuál? A ver Ninguno va a sobrevivir Aquí, eh Porque ya me estáis tocando Mucho la moral Yo quería pasarte Tranquilamente Y vosotros vais Y me habéis jodido Pues nada Pues ahora os jodís vosotros Nos ha jodido Venga, venga ¿Alguno más? Mierda ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño era esto, tío? Ay, qué grima, ¿no? No me acordaba de este bicho Parece... No sé cómo decirlo, tío Parece de algún... Es que le pones carne a eso Y parece Resident Evil Vale, necesito recargar Vida Vida y tiempo Hay alguno más por ahí Mira dónde ha quedado el arma Tú ahí volando Vale Recargo arma Es que, tío ¿Esto qué es? Me da mucha grimilla eso, eh Aunque sea un robot, tío Pero me lo imagino Con cachos de carne Y daría bastante grima Hay un juego así Que me molaba bastante De horror, tío Que era muy como... De este estilo de Vanquist Hombre, de Play 2 No tan frenético Así que... ¿Va a venir alguno por detrás? No, pero... Ese bicho me va a venir Igual no le tiene que haber disparado Porque ha dado balas Y no me las van a dar Las blancas Mierda No me van a dar Armas blancas Igual debería coger estas ahora Son menos, eh Que estas De balas no ando bien, eh De balas no ando bien Y creo que ahora va a venir El bicho ese Joder, tío De verdad Es mucha mala suerte Vale ¿Por qué no le señalan? Vale, esa ahí Te pillé, majo A ver si hay alguna Que me dé balas Aquí Este, por ejemplo Uf Es que de verdad Se me olvida A ver Voy muy al aseguro Porque se me olvida Que en este juego Te pueden matar No O sea Te pueden agarrar Y matarte un golpe Y ha tomado por culo todo O sea Ah, que bien Porque no estaba cargado Por eso, ¿no? Hostia Ahora sí, ¿no? Pues ahora no quiero dispararle Va a venir Va a venir por arriba, ¿no? Me va a atacar así En plan ¿Qué? 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 Nice ¿Lo habéis visto? ¿Qué preocupación hay? ¡Ni una, tío! ¿Puedo morir? No Porque yo soy un experto en este juego Ya lo habéis visto A ver, quiero Eso es Esto es lo que quiero Ah, esto es un lanzadispos Bueno Cambiamos ahora Y seguimos tirando para adelante Uy, qué cambio, ¿no? De color Yo creo que la iluminación aquí Ha ido un poquito disparada Vale, a ver ¿Qué va a aparecer? ¡Por aquí! Mierda Me van a matar Porque estoy muy cerca El tiempo me ha salvado un poco El tiempo es Dios Cuando quiere, tío Y volvió el tiempo Menos mal, tío De verdad Menos mal Que el tiempo me ha salvado Si hubiera gente Alrededor mío Eh, hubiera sido mejor No sé llevar el láser ahora, tío No sé llevarlo Voy a llevar el láser Vale, no Pero Voy a llevar el láser Por si acaso Ahora es cuando No me tocará el láser En ningún momento Vale, espera Que esto me puede matar Atomizados Atomizados Poco a poco Mira, no me voy a arriesgar Porque sé lo que pasa Que me muero Vale, a ver Que por aquí Aquí recordaba que salían enemigos ¿No? Vale Vale, estos mueren rápido Pero creo que se aparecían muchos ¿De dónde? Menos mal Menos mal Ya he dicho No voy para atrás Esto es como la mítica, ¿no? De que vas para adelante Luego vas para atrás Esos deben morir, ¿no? A ver Son robots Lo entiendo Pero deberían de morir O sea, lo digo porque Si yo Si mi armadura Se destruye Y yo es que son robots Deberían destruirse, ¿no? Mira, que bien ¿Ves? ¿Dónde tengo yo? Y ahora me dan En lanzacohetes Hostia Vaya Yo no tengo tiempo ¡No! Hostia Mierda Vale, sin cabeza Perfecto No debería ir a por mí, ¿eh? Quiero coger el lanzacohetes ¡Mierda! Está ahí Acaba destruyéndose El solo Ya que como no hay enemigos No, pues acaba Por destruirse Vale Granaditas ¿A dónde? ¿Para atrás, no? Bueno, mira Por aquí No voy a gastar balas En uno, ¿eh? O sea, literal Si puedo, lo dejo Porque voy a gastar balas, ¿no? Hostia Mierda Me escondo Un rato La verdad que siempre he pensado ¿Es una especie este de Iron Man? O sea ¡No! Vale, hay una caja ahí No voy a coger Espera A ver, a ver, a ver Dale, 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 dale Vale, perfecto Va por culo, hombre Ahora, venga La casita Y la próxima vez Le toquéis los huevos A, yo que sé Al presidente de Estados Unidos Que nunca hace nada Siempre tengo que ser yo Mira, hablando así El otro día Sí que vi una película Que era así, ¿no? De un pavo Es un actor Que siempre hace lo mismo Prácticamente Cada vez que lo veo Que es de proteger Al presidente de Estados Unidos Yo pregunto O sea, antaño Ya cuando hablaba de aquella Que es cuando los líderes Los que gobernaban Sabían defenderse O sea Yo siempre pienso Alguien Que lidera Debería ser Capaz de hacer Muchas cosas No solo de liderar Entiendo de No, en esos momentos A los reyes Se les preparaba Para pelear Por si necesitaban pelear O sea, entiendo Que haya algún guerrero Que les tenga que proteger Que sea más fuerte Eso lo entiendo Pero Lo que no entiendo Es por qué Son más débiles Eso por ejemplo Yo no lo entiendo Deberían de ser Hoy en día ya Dile tú A un presidente De Estados Unidos No Te dirá No amigo No Venga, tírame No sé por qué Has apuntado Tío Me dejas Me dejas de apuntar Así Ahí está Y si te rompo La cabecita Eso iba a decir No tienes cabeza ¿No? Vale Ahora está disparando Por disparar El tío A este se le puede matar Fácil Porque le tengo aquí Pillado bien Y me puede dar algo ¿Ves? Calitas Es la que me haces ahora No, no No, 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 no Ah, qué bien Y la granada Ha ido a tomar por culo De puta madre, ¿no? La granada, ¿no? Pregunto De putísima madre La granada Bueno, a ti te puedo dar Ahí bien Venga, sin cabecita Vete para acá Amigo mío Wow Está peligroso Este está rabioso Te pillé de majo Ahí Me duele la espalda ¿Quién ha sido? Lo voy a matar Joder Es que Mierda Una de esas balas De escopeta Te puede hacer mucho daño Mucho daño Mucho daño Te puede hacer, ¿eh? Yo solo lo digo Joder, el arma láser, tío Ahora no me dan Las armas que quiero Vale 17 11 minutos Más o menos Más la muerte Que he tenido antes Creo que lo voy a dejar Por aquí Este episodio Pero iba a seguir jugando Un poco Porque puedo Hoy puedo Vale 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 Vale, a ver ¿Cuánto tiempo llevo? Quiero Quiero mirarlo Mira, llevo 25 ¿Llevo 25 minutos? Pese a que ya Bueno 26 minutos ya llevo Pensaba que llevaba más Voy a ir un poquito Me apetece jugar Voy a ir un poquito más Voy a jugar un poco más 3-7, tío ¿Cuántas misiones tiene esto? Vaya madre Vaya peligro ¿Quién me ha disparado? ¿Qué cabrón? Estaba ahí vivo O a uno O a uno en el aire No me puedo esconder aquí Bueno, sí Aquí podía No, cabrón No sé si es que tengo que subir aquí ¡Hola! Adiós No A ver Me señala aquí Pero esto no ha subido Bueno Mejor dicho Esto no ha bajado Vale, a ver Enemigos ¿No? Vale, no A ver Espera Me voy a refugiar Aquí Vale Al otro lado ¡Hola! Te pillé bastante bien Y a ti también ¡Ole! Qué buenos os estoy pillando ¿Verdad? Que no hacéis daño A mis amigos Hostia Cabrones ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se agachan? O sea Saben muy bien Cómo hacerlo Eso me gusta La inteligencia artificial Del juego Está bastante bien Qué cabrón Mía Has venido Has venido a escondidas Por detrás ¿No, amigo? Me da que tú Te has leído el manual ¡Jo! Y uno de esos Perfecto ¿Tú qué me das? Nada Nada que me interese Ahora mismo, tío Mira, mira Mira cómo me mira ese Ese me está mirando Con ansias de decir ¡Vente pa' acá! ¡Vaya! No sé cómo lo he hecho He aprovechado La explosión De la cosa Esa que ha caído No sé Aquí me voy a quemar Vale Ha sido la suerte Más grande Del mundo La suerte Más grande Del mundo Joder Qué suerte Ha sido esa, tío Porque vamos O sea Han salido ahí Como ¿Cuánto eran? ¿Cuatro goliaths? No, tres Tres goliaths De físico Y adiós No me ha podido dar, eh Eso iba a decir No me ha podido dar Porque me ha avanzado Lo siento, chaval Uh Que eso también te puede matar De un golpe Es que, tío O sea Estoy en el modo normal Y muchas cosas Me pueden matar De un golpe, tío No sé cómo lo hacen A ver Estos los entiendo, ¿no? Que Que tarden en matarme Un poquito Vale Ayudarme, compañeros Hay uno Que me está atacando Por detrás Vale, no, no Ese es amigo Es Es Un buen Amigo Mío Cajita Cajita ¿Tú qué me das? Jode con la pistolita Debería De El modo Para poner Qué arma quiero Y que nos venga Para casita Potencia fuego Incrementada Así Me gusta Vale Tiene que bajar esto Sí ¿No? Ah, no, 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 no Por aquí Vale Mirad lo que hay ahí ¡Hijo de puta! ¡Me voy a ir a! Me encanta Me hace mucha gracia Vale, pero ¿Cómo ¿Cómo llego a eso? ¿Puedo saltar? No, no, no Cabrón, 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 cabrón Hijo de puta Ha aprovechado ahí El perro, eh Ha aprovechado ahí El desgraciado, eh A darme Pero no sé cómo bajar ahí Mierda Ah, ahora abajo Vale Vale Aquí hay La blanca ¿Han subido? ¿Cómo han subido? Venga, hombre Vete a tomar posa Con un rato, ¿no? La roja Mira, ahí está El soldadito Igual me estoy acercando demasiado, eh Y tengo que apuntar Vale Y aquí hay mucho rojo Ahí abajo, eh ¿Ya? ¿Boss? ¿Miniboss? No me lo creo Lo que acabo de ver No me lo creo Fiales, fiales Mírales, chaval Y acabo el ritmo de llamar ¡Ale! Disco es tú Si me acerco Vale, espera Me lo estoy viendo Esto es un robot Me lo veo venir ¿Puedo pasar de ellos Y dejarles vivos? Es que me da pena Destruirlos, tío Tío, los tengo que matar Me da pena, tío Destruirlos Pero bueno Se acabó la fiesta, amigos Es que ese era un robot O sea Lo he visto por detrás Y he dicho Esa Esa mierda de De cosa Es un robot Vale Velocidad de fijación Perfecto Y perfecto Hay algo más por aquí Vale Ya sabéis lo que es esto, ¿no? Pone ahí la vida Vale Está corriendo el cabrón Te he pillado un poco Mierda, cabrón Me quedé sin balas Pero mira Ahí te he pillado bien ¡Hostia, cabrón! ¡Cabrón! Y ha cogido algo, ¿eh? Ha cogido un verde ¿Eh? ¿What? Ojo, la vida La verdad que se le baja Muy rápido, ¿eh? ¡No le maté! ¡Milagro! Por favor Que no tengo El tiempo para ahora Para hacer algo No quiero No quiero disparar ahora Hay que disparar la bola, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡No! No sé Amigos El milagro que acabo de hacer Ha sido Ha sido enorme Ese ataque Creo que te mataba Creo que te agarra Y como que No me acuerdo Si te partía No me acuerdo Qué te hacía Pero creo que te mataba De un golpe No sé No sé cómo No sé cómo lo ha esquivado Ha habido un enemigo Justo ahí adelante Tengo que destruir esto, ¿no? Cortalo por la mitad ¿Y luego qué? Mueres No creas que voy a hacer Estallar esta cosa Aquí, Bravo 6 Me he rescatado a los marines Me dirijo a la nave de transporte Destruye ese láser ahora mismo Te recogeré cuando hayas acabado Lo que faltaba Tengo que destruir el láser Vale, pero Eso voy a decir Porque se mueve mucho, ¿eh? Vale, se fuera ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que disparar a esto? Es que no me acuerdo Cabrón Mira, me ha pillado ahí Me ha pillado ahí Me van a matar Lo he hecho mal Lo he hecho mal Porque me han pillado Vale, ya tengo Lo he hecho mal, tío Es que no sé si tengo que aguantar Yo no me acuerdo Bueno, ¿qué? ¿Me vais a dejar disparar? Bien, un rato Tío, la verdad que no sé A dónde hay que disparar, ¿eh? Ahora mismo No me está apuntando a ningún lado O sea Me apunta ahí atrás O sea, a ver Me apunta aquí Hay que destruir esto Pero yo no veo aquí Como destruir Ah, amigo Joder Vale, me estoy quedando Pero no me están disparando No me acordaba, ¿eh? Lo juro de verdad Me he acercado por la inercia Pero pensaba que había que quedarse a aguantar Ahora sí que lo dejaré aquí ¿Ha gritado? ¿Esto está vivo? Soy Iron Man La verdad es que es como un Iron Man Ves, en el fondo se quieren En el fondo se quieren muchísimo Pero muy en el fondo, ¿eh? Estado de emergencia Agarraos Bonito sitio Bonito sitio Creo que ya estamos en el capítulo 4, ¿no? En el acto 4, creo Le ha querido Ah, le han hecho la de Klaus Le han hecho el Klaus Le han hecho el Klaus, tío No lo creo Le ha querido dar la mano, pero Claro Lo de ser teniente y esas cosas ¡Suscríbete al canal!